ARRANGAN 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 Templo Maya cierra por el centro de la pista, Lagartijo está retrasándose, se mantiene valientemente Justa Saint, Justa Saint con Alberto Palacios llevándose una gran victoria, Templo Maya en segundo, Kinnick tercero, así llegan. El ejemplar número 5, Templo Maya, es descalificado del segundo lugar y colocado cuarto por interferir al número 4, Lagartijo en la arrancada, número 5 descalificado de segundo, colocado cuarto por interferir al número 4, llegada ya oficial, 3, 1, 4, 5. En el círculo de ganadores, número 3, Jose Saint, entero colorado oscuro de 5 años, criado en Estados Unidos, pertenece a la cuadra Pigudi, entrena Alejandro Moreno Aparicio, montó Alberto Palacios.